Música ¿Quién te dijo Nani? Juega, juega Sampi, caballá Para él ¿Quién te dijo a ti? Quiero yo Por siempre Seré para mí No te hayan esparcido Si, si, si Que devuelvas A ser de ti Si piensas Que no seré para mí Si piensas Que yo no seré para mí Delemba que estás equivocada ¿Quién te dijo a ti? Suena Que no seré para mí No soy más Delemba que estás equivocada pero sacule, sacule, pipi. Si sabe que yo no soy cara. Pero que duela, me ruba, pero que duela, me ruba. Te da mucho la canta que yo te digo que es para ti. Si sabe que yo no soy cara. Que me va a disfrutar de los corazones. Se acaba de comprometer y te rumbita y yo se la canto, yo es para ti. Si sabe que yo no soy cara. La imagen es más, pero difícil será que esté negro. Pero que vuelvo a cantar pa' ti. Si sabe que yo no soy cara. Te da vuelta tu moren. Me gustan mi rueda calentando esta salsa que yo te canto. Que sigue aquí. Si sabe que yo no soy cara. Ahora bien, ahora baila. Que sigue aquí. De placer. Ya en reales. Me gustan. No, 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 no. Me gustan. De placer mañana. Me gustan. De placer mañana. ¡Hey! 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 Yo no estoy aquí. ¿Hey! Yo soy Emanuele, diese lakes y la luz y la pabalucita, pero yo te voy para mí, yo me voy para mí, me gustan tan molarte. ¿Saben qué yo? Yo soy Emanuele, aquí sí, quizás que yo se prepara y tú antes se equivocara a esa cuenta de mi? ¿Saben qué yo? Yo soy Emanuele, aquí sí, quizás que yo soy Emanuele, aquí sí, quizás que yo sería para mí, tú 안 se equivocara a esa cuenta de mi? Y ya sabré que yo no soy nada Para ti, para ti Otra vez en clase de viaje Bolivia en clase de viaje Para ti, para ti, para ti Con el grande Llega 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 Sabré que yo No soy nada Y ya sabré que yo Y para ti, para ti Cuida tener a una mujer Doce el fin Sabré que yo No soy tanta No soy para ti Te amo, no soy para ti Pero si la virgo Pasé traigo pasita Sabré que yo No soy tanta ¿Tú estás? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!